Un entrenador de perros australiano y campeón retirado del surf ha unido sus pasiones y lleva ahora a sus perros rescatados a montar olas. Junto con sus cuatro perros se divierte horas en el mar. Ahí lo ven como uno de ellos hasta se le suben los hombros. Él enseña a los dueños de mascotas que con un poco de disciplina cualquier perro puede convertirse en un maravilloso compañero para cualquier tipo de aventura. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.